Hemos tenido meses bastante difíciles como enero, febrero, marzo, abril, ha empezado un poco a calmarse y a estabilizarse, más que todo el tema de las ventas que venían bastante bajas. En mayo y junio realmente también han sido meses de buena venta y bueno, hemos tenido el mes de julio realmente con la expectativa que había por el tema de los aguinaldos, por el tema de los bonos que ha dado el gobierno de la provincia también para la administración pública, ha ayudado a reactivar el consumo. Así que bueno, esta situación se ve aquí en Santiago, no se ve en otras partes del país tal vez, pero es importante porque hemos podido lograr que se reactive un poco el comercio, el consumo, hemos tenido un mes de julio con el aniversario de la ciudad y también ha ayudado el tema de la visita de turistas, de todas las cosas que se han organizado desde la municipalidad, desde el gobierno de la provincia para estos festejos que han ayudado realmente al consumo. Creo que hemos terminado un mes bueno, el mes de agosto históricamente para el comercio es complicado, empezamos recién en septiembre cuando comienza el cambio de temporada, pero bueno, hay que ver las estrategias de venta también ahora, de ver cómo optimizar todo lo que es las ofertas y bueno, creo que el comercio tiene que reactivarse y por suerte, bueno, no ocurre el tema que venía bastante alto, el tema de los despidos. Hoy no hemos tenido despidos en el mes de julio, o sea, yo creo que esto ha hecho que se pare un poco toda esta situación y bueno, esperemos que esto se siga mejorando para el bien de todo, tanto de las empresas, como decimos nosotros, mientras las empresas estén bien, los empleados también tenemos que estar bien porque bueno, vamos a cobrar lo que corresponde, vamos a tener las condiciones de trabajo como corresponde y bueno, por supuesto, tener principalmente trabajo.